Ay, milonga de amor Escúchame un beso para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de gotar Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Escúchame un beso para vos Argentina Buenos Aires Buenos Aires Holabene Tu amuest Ay, milonga de amor Abre Tornду Tanuj Pedrito Marah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.